En la segunda jornada nacional de periodismo, ética y deporte, este miércoles tocó el turno al periodismo deportivo. El tema, manejo de información en el deporte profesional, donde participaron Gerardo Santaella, Alfonso Benítez y David Carreño, teniendo como maestro de ceremonia a Andrés Guzmán Zamora. La ponencia por parte de estos periodistas oaxaqueños comenzó desde temprana hora en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde se dieron cita medios de comunicación, estudiantes y gente interesada en el tema. Pasada la presentación de los periodistas, comenzaron los temas a discutir. Los panelistas comenzaron hablando sobre el deporte profesional en Oaxaca, específicamente el fútbol y béisbol profesional. Con ello tocaron el tema de la falta de planeación que existe en el estado, sobre todo el hecho de no tener equipos con arraigo, porque a lo largo de los años han venido y se han ido muchos grupos empresariales. Además del manoseo constante durante más de 30 años que ha existido en el fútbol de Oaxaca, así como los muchos motes que han existido con lo cual la gente no se identifica con el equipo, desde Chapus, Linces, Pegaso, Cruz Azul, Alebrijes. También se tocó el tema si en verdad existe una línea la cual los medios de comunicación deben seguir, y es que en muchas ocasiones para subsistir se tiene que hablar de unas cosas y dejar fuera otras, tomando en cuenta que también los medios reciben apoyos de empresas y del gobierno del estado. Con esto el periodismo deportivo en Oaxaca no es totalmente crítico y algunas veces es blando al respecto de distintos temas. No existe la verdad absoluta y es complicado porque a algunos no les gusta que se hable de lo que realmente está pasando. Hasta el grado tal de tener conflictos con muchas personas, no se trata de quedar bien con el que tiene el poder, comentó David Carreño. También dijo que muchos empresarios llegan aquí creyendo que no existen medios que puedan hacer el trabajo profesional y llegan vendiendo espejitos, prometiendo muchas cosas que nunca cumplen. Entre aplausos terminó esta ponencia en lo que es la segunda jornada del periodismo nacional. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.